El Barça, esperando a Dembélé, Usman Dembélé fue presentado como futbolista del Barcelona el 28 de agosto del 2017. Era el fichaje más caro de la historia del club 105 millones más 40 variables. Por juventud y por potencial, en los despachos comparaban a Dembélé con el Ronaldo que llegó del PSV en 1996 y que explotó en aquella temporada su única de blaugrana a las órdenes de Bobby Robson. Entonces, al francés nadie se atrevía a imaginarle un techo. De hecho, el contrato de traspaso con el Borussia Dortmund incluso recoge una cláusula planteándose que Dembélé podría llegar algún día a ganar el premio debe estar el mejor jugador del mundo. De eso hace 11 meses, pero el francés aún no ha terminado de despegar. A sus 21 años, solo ha mostrado algunos detalles, escaramuzas, chispazos, pero no ha presentado todas sus credenciales en el Camp Nou. En el Barcelona confían en que el segundo año sea mejor que el primero, en el que se lesionó mucho y se distrajo demasiado. En el Barça aguardan a Dembélé. Y es una esfera doble. Por un lado, buscan que exprese todo su fútbol mientras cuentan los días hasta que el extremo se incorpore al trabajo tras el Mundial de Rusia, que ganó con Francia. El club asegura que el extremo no está en el mercado, a Vidal le motiva, pero otra vez, llega el último pero Dembélé tiene un problema, el extremo francés volverá a ser el último en llegar. Por segundo año consecutivo empezará la Liga Corto de Preparación. El verano pasado se declaró en rebeldía, se marchó de Dortmund y dejó de entrenarse para instalarse en Mónaco como medida de presión para forzar su venta al Barça. Eso sin duda no le ayudó físicamente, y al segundo partido como titular, en Getafe, se rompió el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda al intentar un taconazo para evitar que el balón se perdiese por la línea de fondo. Tuvo que ser operado y no regresó hasta cuatro meses después, ya en el 2018. Ahora el jugador apura sus vacaciones ya que hasta el 15 de julio estuvo compitiendo. Él, Humtiti y Rakitic deben incorporarse a la disciplina del Barça el lunes 13 de agosto, es decir, que se pierden la Supercopa. Y cuando lleguen, solo faltarán cinco días para el inicio de la liga. A más de uno en el Barça le gustaría un gesto de Dembélé, como que sacrifiquéis unos días de fiesta para ponerse a tono más rápido, algo a lo que evidentemente nadie puede obligarle. Mañana, por ejemplo, vuelven al trabajo en la ciudad deportiva Messi, Piqué, Busquets y Alba, mientras, Ter Stegen ya está en Dallas en la gira. Dembélé ganó el Mundial a la sombra de Griezmann y Mbappé, en el Barça va tras Messi, Suárez y Stinho. Pese a esa irreverencia y despreocupación que transmite en su vida, Dembélé, en cambio, tiene la piel fina y se ha sentido amenazado por la contratación del brasileño Malcolm. Malcom, extremo como el de su misma edad, ex del Girondins, al que conoce bien aunque no se enfrentasen en Francia. Valverde ya se quedó una vez sin un jugador de banda y se ha puesto la venda antes que la herida, por si acaso, pidiendo un jugador de características similares. Sin embargo, la llegada de Malcom no significa que no se cuente con el francés que nunca ha estado en el mercado, al contrario, se intenta motivarle. Eso es lo que le ha dicho el secretario técnico del Barça, Ericka Vidal, compatriota suyo y que se ha marcado como reto sacar lo mejor de él. También en el Borussia Dortmund se le encontró competencia en la delantera con Reus, Gotze, Abameyan, Kagawa y Puliseic, y acabó dando su mejor versión, con 10 goles y 22 asistencias. Estamos hablando de un campeón del mundo, deslizan en la zona noble del Camp Nox, para realzar la calidad del mosquito, como le apodan en el vestuario. Tan cierto es una cosa como que el francés empezó siendo titular para The Champs, frente a Australia y Dinamarca, y que después solo jugó dos minutos entre octavos cuartos, semifinal y la final. Según la web especializada Transfermarket, Dembélé está tasado en 80 millones, en la misma escala que Sterling y Sané, los extremos del Manchester City. Solo dos futbolistas del Barça, que son Messi y X-Tiño, tienen un valor de mercado superior al del francés. La paradoja es que con esa calidad, Dembélé no tiene asegurado el puesto en el once titular de gala del Barça, por detrás del diez argentino, el crack brasileño y Suárez en jerarquía. El primer año siempre es el complicado, como le pasó a la Uderupone Amar, la duda con el francés es si la exigencia le bloquea o le hace espabilar, si el auténtico Dembélé es el de los golazos al Chelsea. Derecha Celta, Zurda, o Villarreal, de Vaselina tras regatear a tres defensas, o el que fue suplente en Roma, la final de la Copa o el Clásico, y el que no estuvo a la altura de Griezmann y Mbappé en Rusia. ¡Gracias!